Tenemos propuestas, en primer lugar, para el acceso a la vivienda con precios asequibles. Queremos optimizar y movilizar suelo de titularidad pública en desuso, promover la construcción de un importante parque de viviendas públicas en alquiler y aumentar la oferta de viviendas asequibles, porque a mayor oferta, como os decía, precios más asequibles. Tenemos propuestas para los jóvenes. Los jóvenes necesitan esa vivienda accesible para emanciparse, pero necesitan también un empleo con el que lograr una seguridad y políticas de conciliación que le permitan planificar su futuro con seguridad y poder, si quieren, formar una familia. Y por eso os anuncio aquí, en La Rioja, en Logroño, que vamos a presentar un ambicioso plan, un plan para la emancipación de los jóvenes españoles, que aborde todos los problemas, todos los problemas que tienen los jóvenes, todos.